¡Vamos a dar la vuelta a la bombonera! ¡Vamos a dar la vuelta a la bombonera! ¡Para que yo llegara a la desgracia, a la desgracia, a la desgracia, a la desgracia, a la desgracia! ¡Vamos a dar la vuelta a la bombonera! ¡Para que yo llegara a la desgracia, a la desgracia!